¡Ay, chiquillos! ¡Me pillaron! ¡Todavía estoy listo! ¡Deme un minuto! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a mi nueva casa! Quiero que conozcan mi departamento. Es arrendado pero yo lo decoré a mi gusto como yo me lo merezco. Les voy a contar todos los detalles. Como yo quería mi departamento full color, también decidí pintar el residuo, incluida la puerta y el techo con una diagonal en color verde que en verdad se ve fabuloso. No es porque yo lo haya hecho, pero me quedo. Nooo, si la gente sabe que eso se ve bien. Sí. Mi mesa de comedor es una mesa tulip que me encantaba, pero era de melamina, entonces estaba pero horriblemente dañada. Así estaba toda rayada peor. Y dije que quería una mesa de mármol. La ventaja es que encontré una empresa que se llama DecoMás que me ayudaron a tener solamente la cubierta. Y obviamente ellos me hicieron la mesa que yo siempre quise. El departamento anterior tenía una decoración más bien plana, alto color, pero no sentía que me representaba tanto. Y dije, necesito tener algo que sea impactante. También me gustan mucho los colores. Me gusta mucho esa banda media ecléctica. Entonces yo creo que por ahí empecé a ver la decoración de este departamento nuevo. Este departamento tiene orientación norte, lo que hace que sea muy caluroso. Y por otro lado estaba pintado blanco. Entonces el blanco más calor, obviamente que no funcionaba. Por eso decidí poner un papel mural que fuera impactante. Para eso busqué varias opciones. Me metí a Pinterest para buscar ahí que podría ayudarme. Me gustó principalmente uno que es de William Morris, que es un artista, un diseñador, en verdad, inglés. Y las chicas de Catch Mania me ayudaron a encontrar algo que ellas pudieran imprimir y que funcionara perfecto. ¿Quieres aprender más de decoración? En nuestro libro Secretos del Decorador te enseñamos todo el paso a paso para tener tu casa de revista. Te explicamos los principios del diseño, cómo armar un plan y los secretos para decorar cada habitación de la casa. Disponible en librerías de todo Chile y al extranjero a través de Buscalibros. Y tengo otro espacio que era para un escritorio. Yo ya tengo mi oficina, pero decidí hacerlo para Pablo. Mi pololo, que somos puertas de afuera, así que él tiene este espacio ahí para poder trabajar. Y para acá, guachita, no corrasse para atrás porque este es mi dormitorio, todavía no está listo para otro capítulo. Y este es uno de los cuadros que más me gustan, pero ahora necesito que se larguen porque yo tengo muchas cosas que hacer, me tengo que ir a hacer las manos, así que, por favor, váyanse, 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 no los quiero más, no los quiero más. Chau, 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 chau. Si te gustó este video y todos los videos que has visto, suscríbete a nuestro canal que ya vamos a llegar a los 20.000. Tenemos que llegar a los 100.000, así que los esperamos. Además, comenten y si quieres ver más videos, por acá te dejo una selección hermosa. Este está hermoso y este también, hermoso.